Capitales de Europa, a partir de ahora, comenzando ya. Lisboa. Madrid. Portugal, Portugal, Portugal. Lisboa. Madrid. Portugal, Portugal. Qué bestia. ¿Me repite la preguntita? El efecto del alcohol en una chica. Capitales de Europa. ¿Y a Europa qué dijo? ¿Lisboa? Francia. Me hace subir el colesterol. Portugal. Francia. París, Francia. Dios mío, es tremendo. Me dejó van. Doctor Lemón nació mucho antes que la ley seca. En expedición del 30 a la tumba de Tutankamón encontramos dos pilas chicas. Y esta botellita de Doctor Lemón. ¿Cómo llegó ahí? Es nuevo. Es Doctor Lemón. Y la verdad no tenemos ni idea de dónde soy yo. Lo que sí sabemos es que tiene limón, gas, un toque de alcohol y que te va a encantar. El examen del Papa Nicolau para la prevención del cáncer de útero salvó muchas vidas. Por eso, el gobierno de la ciudad lanza otro programa importantísimo, el de cáncer de mama, en los mismos hospitales, con el teléfono que usted ya conoce y en forma totalmente gratuita. Vamos a combatir el cáncer de mama. Vamos a combatir el cáncer de mama. Trabajemos juntos para salvar vidas. Participe del programa de prevención. Programa de prevención de cáncer de mama. Infórmese llamando al 0806 8537. Vamos a vivir mejor en Buenos Aires. Gobierno de la ciudad. ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vámonos! 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 Budweiser. La cerveza que más se toma en el mundo. Acondicionadores de aire Samsung. ¿Qué mérito, Raúl, que tiene esta chica Dolores Tandenberg? ¿Será conductora de eso? No, un mérito relativo, porque si es linda, talentosa, inteligente, sensual, es lógico que triunfe. No, pues yo me estoy refiriendo a cosas mucho más profundas, Raúl. ¿Cómo a cuáles? Infancia, que tuvo una infancia muy difícil. ¿Vos sabés las cosas que pasó esa chica? Contame, a ver, contame. No, yo no te voy a contar, no voy a andar revelando intimidad. Y de última que vaya que lo hablan en un talk show, no en un programa común. Ahí sí. ¡Ay, caramba! Todos corren al sanatorio con la camiseta de Nana para ver quién se la coloca primero. Hay como una lucha. ¿Vos naciste de boca? Creo que sí. No sé si me la pusieron cuando nací, pero... ¿Cómo dice? No sé si me la pusieron cuando nací, pero... ¿Cómo dice? ¡Que eso, que eso, que eso suene bien, perdón! Se rieron todos, sacás un papelón. ¡Qué susto! Esto es PNP Karma. Ansiosos que van a tener lo mejor de lo mejor. Ahora va a aparecer alguien redondo, mira. ¡Ay!